Yo más que una reflexión quiero hacerles un pedido a los que nos están escuchando. Es el momento de que si tienen alguna idea de cómo nosotros podemos ser mejor de lo que somos, que nos lo cuenten ahora. Que nos estamos reorganizando y estamos haciendo toda la planificación. Así que si en enero están descansando, tienen un rato libre, y dicen, bueno, le voy a tirar a Juan, a Santiago, a Fernando, a mí me gustaría que esta nueva empresa haga esto. Es el mejor momento en el que nos pueden ayudar a ser mejores. El 2021 fue el primer año de esta nueva etapa. Un año donde afrontamos cambios y desafíos, pero por sobre todo, un año donde crecimos. Lo primero en crecer fue nuestro equipo. Fusionamos a todos sus integrantes, y de esta manera formamos la red comercial más amplia del país. Anunciamos la llegada del médico veterinario Julián Bartolomé, que con su conocimiento agregó valor a todos los productores que cuentan con nuestra asesoría. Además de sumar capital humano, incorporamos nuevos padres a nuestras filas, con compras y ventas récord a nivel mundial, también reconocidos y premiados en las pistas. ¡Vamos carajo! ¡Vamos carajo! ¡Vamos carajo! ¡Vamos carajo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos todavía! Donde vinieron personalidades como Jeff Ziegler, Larry Coleman, Darío Colombato, Ray Nebel, Mel Desjarnet, Marco Jiménez Apiola y Gustavo Junemann. Así capacitamos a más de 5.000 personas, haciendo que los productores crezcan a la par de la empresa líder en el país. Visitamos sus establecimientos y mantuvimos la misma esencia que nos caracterizó siempre, brindando productos y servicios pensados para el productor. De esta manera, logramos agregar valor a la producción de todos aquellos que nos acompañan desde hace más de 40 años. Esperamos que el 2022 nos encuentre nuevamente trabajando juntos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!